Denuncia contra Zoraida Ábalos. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, SAC, recomendó declarar procedente el informe de calificación de la denuncia que presentó la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, en contra de la fiscal de la Nación Zoraida Ábalos. En efecto, el Grupo de Trabajo Parlamentario evaluó la acusación constitucional 209 y la ampliación de esta, la cual fue formulada por Chirinos Venegas en contra de Ábalos Rivera por una presunta omisión de sus funciones en la investigación al presidente de la República Pedro Castillo y por su supuesta vinculación con los cuellos blancos del puerto y la entrega de certificados de capacitación falsos. Asimismo, también se evaluará la denuncia que presentó el procurador público especializado en delitos de corrupción contra la titular de la Fiscalía de la Nación por la presunta comisión de delitos de cohecho pasivo específico, abuso de autoridad en cubrimiento real, tráfico de influencias y por organización criminal en agravio del Estado. En el documento presentado a la presidencia del Parlamento, el procurador anticorrupción Javier Pacheco le imputa a Zoraida Ábalos haber sido presuntamente favorecida en su proceso de nombramiento como fiscal suprema debido a supuestas gestiones que habría hecho Luis Cabasa Roncalla, investigado y sindicado como miembro de la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Por otra parte, la SAC rechazó un pedido de reconsideración de los congresistas de Perú Libre, Gualdemar Serrón Rojas y Alfredo Pariona en relación a la admisión de la acusación constitucional que se presentó contra el jefe de Estado por una supuesta traición a la patria. Esto luego de sus declaraciones sobre la posibilidad de darle acceso al mar a Bolivia. Con ocho votos a favor, ocho en contra, la subcomisión de acusaciones no aprobó la reconsideración de la votación del informe de calificación de la denuncia constitucional 219 formulada contra Castillo Terrones. Esta acusación fue presentada a inicios de febrero por un grupo de ciudadanos, encabezados por Lourdes Flores Nano y Fernán Altuve Febres. Posteriormente, la parlamentaria de Avanza País Norma Yarrow hizo suya esta iniciativa. La denuncia hacia Avalos fue aceptada, por lo que la fiscal ahora deberá enfrentarse ante esto. ¿Crees que la fiscal tenga cómo defenderse y desmentir todo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.